Este sábado, Jan y Andrea Sola ayudarán a Guadalupe y Alfredo a ganar. Todo el equipo va directo a los 500 mil pesos. Pero no es tan fácil. Ya tuvieron el ejemplo de lo que no se debe de hacer. La palabra secreta. Sábado, al terminar Canelo contra Yermel. Por Azteca 1.